La literatura de la literatura Amigos televidentes de Buena Visión, estudiantes y estudiantes, amantes de la literatura, hoy no vamos a analizar ninguna obra literaria, sino que vamos a hablar de un grupo de poetas que hicieron historia a pesar de la vida licenciosa que ellos llevaban. Esos poetas, en su mayoría, y todos franceses, se les denomina los poetas malditos. Los temas de su poesía son bastante complicados, no complicados, sino un poquito discutibles. Ellos aparecieron en el siglo XIX y pertenecen al simbolismo. Esa poesía llena de símbolos, de sinestesias, de metáforas. Pero su vida los identificó a todos y por eso se les llama a los poetas malditos. ¿Por qué? Primero porque en su poesía manejan lo feo, el mal como esencia del hombre. Porque le hacen apología, defensa al satanismo, al vino, al sexo. Y muchos fueron homosexuales, algunos fueron homosexuales, otros lo pasaban en prostíbulos. De tal manera que su vida fue un poquito complicada y eso hace que se les denominen los poetas malditos. Pero, si a usted le gusta la poesía, aunque es difícil de interpretar, encuentra en ellos el genio maravilloso de la poesía. Su imaginación desbordante, su forma de tratar temas tan escabrosos, tan horripilantes, tan macabros, tan discutibles, y lo hacen con muchísimo arte. Esos son los poetas malditos. ¿Qué temas? Para repetir nuevamente, el satanismo, el erotismo, el sexo, el vino, lo feo, lo macabro, son temas especiales de ellos. Alcanzaron renombre y resonancia universal, internacional, pero ellos odiaban los homenajes. No fueron poetas que se prestaban para ese tipo de actividades sociales. Fueron incomprendidos, indudablemente, rechazados por muchas sociedades. Pero eran liberales en cuanto que su arte es libre y ellos escribían como querían. Sin embargo, cuando uno lee a un poeta de estos, es un poeta, digamos, que tiene textos oscuros. Usted, amigo lector, si va a leer un poema de ellos, pues tiene que ponerle mucha atención qué es exactamente lo que ellos quieren decir y qué es lo que nos están pintando a través de las figuras literarias que tan magistralmente utilizan. Les encantaba, digamos así, escandalizar. Ellos como que eran felices que la gente viera lo escandalosos que eran en esa época. Abusaron del alcohol, de las drogas, del sexo. Esos son los poetas malditos y tienen una característica muy especial. La mayoría murieron prematuramente. Ya veremos algunos aquí y murieron muy, pero muy jóvenes y no vivieron la vida como eran. ¿De dónde viene el nombre de poetas malditos? El nombre de poetas malditos lo colocó uno de ellos, Paul Verlaine, francés. Y él leyó un poema de Charles Baudelaire, compañero poeta, que se llama Bendiciones. Y él vio todo ese bagaje de historietas tan terribles que narraba y de ahí él mismo los denominó poetas malditos. En un libro muy corto que él tiene, podemos tal vez conocer y mirar el poema Bendiciones, que fue de donde salió el nombre de estos señores. ¿Quiénes eran? Paul Verlaine, que dio el nombre, Arthur Rambeau, muchacho jovencito, un genio, un prodigio, Charles Baudelaire, Stephen Mallarmé, inclusive aquí en América dicen que Edgar Allan Poe, Federico García Lorca y nuestro porfirio Barba Jacob se les llama poetas malditos, tal vez por su vida y por su situación. Empecemos hablando de cada uno de ellos para que los conozcamos. El más famoso de estos poetas malditos es Charles Baudelaire, un hombre lleno de excesos, bohemio, alcohólico, drogadicto, y habla del demonio, le hace apología a Satanás, al sexo, al lesbianismo. Y a pesar de esos temas, como digo, tan difíciles, se considera el padre de la poesía moderna. Nació en París en el año de 1821 y murió en 1866. Estudió Derecho y miren que no duró de vida sino 45 años. Se casó con una prostituta que lo contagió de sífilis. Y este señor, Charles Baudelaire, terminó su vida afásico, le dio afasia, es decir, no podía hablar y quedó hemipléjico, paralizado medio cuerpo. Esa es la vida tan terrible de estos señores. Admiraba a Edgar Allan Poe, a ese cuentista norteamericano famoso por los cuentos de suspenso y de terror, aunque nunca lo conoció. Tiene un librito pequeño, que es tal vez la obra maestra de él, que se llama Las flores del mal. Y precisamente el primer poema fue el que le dio el nombre a ellos de poetas malditos. Le prohibieron cinco poemas. No se los dejaron publicar. Entre esos están Las joyas, Las flores del mal, Leteo, Paraísos artificiales, Los despojos. Pero ya después se le publicó su obra completa. Más adelante veremos algunos apartes de los poemas que fueron prohibidos. Ese es Charles Baudelaire. Y otro gran escritor, poeta maldito, es un niño, Arthur Rimbaud. Este muchacho, a los nueve o diez años, ya escribía poesía. Ya hacía poemas. Y por eso se le conoce como el niño poeta. Pero también tuvo una relación tormentosa, terrible. Él tuvo de maestro a Paul Berlén, al que le puso el nombre de poetas malditos. Era su profesor. Y se enamoraron terriblemente. Paul Berlén era casado. Pero empezaron unas relaciones homosexuales terribles, donde se enamoraron apasionadamente. Tanto que una vez, Rimbaud le dijo a Berlén que ya no quería más relacionarse con él. Y sacó una pistola y le pegó un tiro en la mano. Y Paul Berlén estuvo dos años preso por el disparo que le hizo. Porque habían hecho un pacto con sangre. Se habían cortado las venas para amarse eternamente. Este es Arthur Rimbaud. El niño, al final, tuvo un desenlace trágico. Se fue inclusive para el África. Se volvió como contrabandista, digamos así. Y un animal le picó en una pierna. Le dio gangrena. Se la amputaron. Y murió a los 37 años. Ese es Arthur Rimbaud. Genio de la poesía, pero con muchas dificultades en su vida personal. ¿Qué escribió? Aquí tengo el nombre de unos poemas de él. Una temporada en el infierno. Iluminaciones. Prometo ser bueno. Y el otro es Paul Berlén. Que es el que habíamos hablado, su amante, digamos así. Que tal vez uno de los que más vivió. Nació en el año de 1844 y murió en 1896. 51 años. Nada más. Casado. Amante de Rimbaud. Totalmente envejecido. Se dice que este hombre, a los 50 años, era un anciano de casi 100 años. No sé si es por su vida. No sé si es por cuestión genética. No sé si es por enfermedad. Pero murió como un abuelito, todo achacado. El señor Paul Berlén. 51 años. Obras. Los amigos. Sabiduría. Amor. Muchos epigramas. Hombres. Y otro que podemos nombrar es Stephen Malarmé. Hombre que quedó huérfano y que murió a los 50 años. Estos son los poetas malditos más nombrados. Y tienen pensamientos. Ellos hablan de todo. Donde se muestra lo que pensaban. Porque si ustedes quieren conocer a un poeta, tienen necesariamente que leer su poesía. Porque ustedes saben que la poesía es subjetiva. En la poesía el escritor dice sus sentimientos. Dice lo que él piensa. Dice lo que él quiere. Y aquí hay unos pensamientos de ellos. Indistintamente de quienes sean. Cielo o infierno. ¿Qué importa? Para ellos el cielo, el bien y el mal les serán indiferentes. Yo soy la herida y el cuchillo. Yo soy el afectado, pero yo mismo me hago daño. El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice, dicen. Y mire lo que dice Rambó en un poema. La moral es la moral es la debilidad del cerebro. Yo debería tener un infierno para mi cómplice, un infierno para mi orgullo, el infierno de las caricias. Yo debería tener un concierto de infiernos. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, por el amor sincero, me crecerá en el alma. Berlén decía, toma la elocuencia y tuerce en el cuello. Para él esas personas que hablan mucho, decían muchas cosas. Paul Berlén, el poeta es un loco perdido en la aventura. Porque sin amor y sin rencor mi corazón sufre tanta pena. Y esto que dijo Mallarmé, al gran escritor se le descubre en las páginas que no publican. Es decir, que las obras mejores de los poetas son aquellas que no se atreven a publicar en sus libros. A Rambó le prohibieron, perdón, a Baudelaire le prohibieron muchos poemas. Entre esos, este que se llama Lesbos. Ustedes deben saber que Lesbos es una isla pequeña de Grecia, el mar Egeo, que está cerca de Turquía, y allí en Lesbos vivía una mujer que fue la primera poetisa, la primera poeta del mundo. Se llamaba Zafo. Vivía en Lesbos. Y entonces ella tenía una escuela de música y de poesía para mujeres. Y se cuenta que ella tenía relaciones sexuales con sus alumnas, la señora Zafo. Por eso a las mujeres homosexuales se le llaman lesbianas. El nombre de la ciudad, Lesbos. Y ahí viene la palabra lesbiana. Aunque los nacidos en Lesbos hoy se le llaman lesbio o lesbia. Pero la palabra lesbiana viene de Lesbos y por la actitud de Zafo con sus alumnas. Entonces, Baudelaire hizo este poema, le voy a leer una estrofa, que se llama Lesbos. Lesbos, lesbos, tierra de las noches cálidas y lánguidas, cuyos espejos copian vana sensualidad. Niñas de ojos hondos y de sus cuerpos ávidas acarician los llamaduros frutos de su nobilidad. Lesbos, tierra de las noches cálidas y lánguidas. Noten cómo escribe poéticamente ese tipo de relaciones. Eso es lo bueno y maravilloso de los poetas malditos. Tiene otro poema que se lo prohibieron. Se llama Leteo. ¿Qué es Leteo? ¿Es un río mitológico? Griego, que es como el río del olvido, a donde llegaban las personas que nunca más se pudieran recordar. Y mire cómo narra una relación sexual en una forma bella, este poeta maldito, como lo llama. Alma sorda y cruel ven a mi pecho. Idolatrado tigre, monstruo de aspecto indolente. Mis temblorosos dedos quiero hundir en la espesura de tu larga melena eternamente. En enaguas llenas de tu perfume mi dolorosa cabeza sepultar y como flor marchita respirar el suave dor del amor que me consume. Quiero dormir, dormir más que vivir en un sueño dulce como la muerte. Sin remordimiento desplegaré mis besos sobre tu hermoso cuerpo pulido como el cobre. Aquí en Colombia y en otras partes hay poetas que escriben poesía erótica y hablan de relaciones sexuales, pero son demasiado explícitos. Ellos, a pesar de su vida, son capaces de darle una altura inmensa a su poesía. Y aquí hay otro poema también, para una mujer que es demasiado alegre. Ya se imaginarán por qué. El poema se llama A la que es demasiado alegre. Y dice, Baudelaire, así yo quisiera una noche, cuando la hora del placer llega, trepar sin ruido como un cobarde a los tesoros que te adornan, a fin de castigar tu carne, de magullar tu seno absuelto y abrir tu atónito flanco una larga y profunda herida. Eso es hermoso lo que hace este señor. Extraordinario lo que escriben estos señores, a pesar de la vida tan licenciosa. Y mire lo que escribe aquí al demonio. Esto lo escribo también Baudelaire. A mi lado sin pausa, el demonio se agita. A mi lado flota como el aire intocable. Lo bebo y siento como abraza mis pulmones, ahogándome en un deseo culpable y eterno. Entonces son unos artistas de la poesía. La flota del mal tiene varias partes. Aquí mire la borrachera lo que dice el vino. Hoy es espléndido el espacio, sin frenos, ni espuelas, ni brida. Partamos al lomo del vino hacia un cielo mágico y divino. Es decir, emborracharse es como ir al cielo, ¿no? Según él. Tiene un poema, no lo voy a leer todo porque es muy largo, Letanías a Satanás. Una oración que le tiene. ¿Por qué se llaman poemas malditos? Aquí tengo un pedacito de bendiciones de donde salió el nombre de poetas malditos. Y el poema empieza con lo que dice una madre que no quería tener a su hijo, que lo ve como un ser miserable y desgraciado. Y dice la mamá, maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación, puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para hacer el asco de un triste marido. Habla contra su maternidad. Estos son, hay un poema de Rimbaud que se llama Las vocales, y a cada vocal le da un color. A negra, E blanca, I roja, U verde y O azul. Y luego empieza a definirlas. Por ejemplo, la A dice que es el negro ajuar velludo de moscas relucientes. Como en negra, es un complejo, un cúmulo de moscas olorosas. La I, que es roja, dice púrpuras, que son como esputos sangrientos, como cuando uno escupe sangre. Es interesante leerlos. Yo les invito a que lean un poema que también fue prohibido que se llama Las joyas, donde él toma, por ejemplo, la figura de los anillos, de las cadenas, y a través de la forma de esas joyas, va poniendo las posiciones sexuales. Y el libro, Las flores del mal. Entonces, yo pienso, para terminar, que estos autores, lo maldito de estos autores no es su poesía. Ni los temas, porque todos los temas se puede tratar de poesía. Yo pienso que lo maldito de ellos es esa vida tan licenciosa, tan terrible que ellos llevaron. Pero como dice García Márquez, el problema de ellos es que es de la cintura para abajo, porque de la cintura para arriba tienen una razón y una imaginación portentosa. Lean este poema, que tiene lados oscuros, pero hay que entenderla muy bien, lo que dicen estos genios de la poesía. Muchas gracias.